Una aérea transformadora que está en San Luis Iberamújica, un tercero maniobró equipos de seguridad que pertenecían a la subestación. Eso generó que se desarrolle un arco voltaico que fundió algunas partes de esa subestación y salga de servicio una parte considerable de la zona, que fue reponiendo en el transcurso de la mañana, porque la cuadrilla de operaciones trabajó, pero esto sería un acto como de vandalismo porque provocó esta salida de servicio, provocó esta fuga de tensión. ¿Se puede especular con que haya intentado o que haya creído que había algo de valor para poder abrir esto y querer llevarse algo o simplemente un acto así, sin sentido? No tenía mucho sentido el acto y fue a tal punto que aprovechamos la oportunidad para agradecer a los vecinos que se comunicaron con la empresa para que vayamos a atender el reclamo porque lo vieron, vieron a una persona maniobrando en un espacio que está señalizado, está inclusive de alguna manera cerrado. ¿Esa persona quedó detenida? ¿Pasó algo? ¿Se supo? ¿Se lastimó? No está lastimado, fue identificado, no tengo información de que haya sido detenida, pero no se explica el motivo por el cual maniobró de esa manera los artefactos de suministro de energía. O sea, simplemente terminó en algunas horas sin luz para los vecinos de esa zona. Exactamente, en dos horas para algunos y para algunos dos horas y algo más. Por último preguntarte, teniendo en cuenta que se avecina un fin de semana, uno de los más calurosos según lo que hablan los meteorólogos, ¿se está preparado para un pico de consumo? Estamos preparados para el verano y lo que hacemos es reforzar todas las cuadrillas de operaciones y los grupos que responden a lo que son las altas temperaturas y en el verano para que en el caso de que haya una falla en el sistema podamos responder en tiempo y forma.